Es hora de revisar el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Este proyecto, que cuesta más de 5 mil millones de dólares, tiene rentabilidad social negativa. La primera razón es que no tenemos petróleo para refinar. La capacidad de la refinería es de 95 mil baviles diarios de petróleo, pero el país solamente produce 60 mil baviles diarios. Por lo tanto, para que la refinería funcione, vamos a tener que importar petróleo. La segunda razón es el costo. Con más de 5 mil millones de dólares, tiene un sobreprecio por lo menos de 3 mil millones de dólares. Es decir, una refinería de ese tamaño no debería costar más de 2 mil millones de dólares. La tercera razón es que no reactiva la economía, porque gran parte del costo de la refinería será en importaciones. Y esas importaciones reactivan la economía de otros países, no la economía nacional. Por eso el empleo en Talara ha caído más de 10% el último año. Mucho mejor sería reconstruir el norte. Y la última razón es que el negocio de refinación está en crisis en el mundo. Cada vez se hacen menos refinerías, porque los autos electrónicos están sustituyendo a los autos alimentados con diésel. Por eso en Europa en 15 años ya no va a haber autos con diésel. ¿Para qué entonces nuestro país gasta los preciosos recursos públicos en una refinería cuando el negocio de refinación está en crisis en el mundo? Es momento de detener este elefante blanco y cuidar el bolsillo del ciudadano.